¿Cómo les va? Un gusto y muchas gracias por darnos este espacio para conversar un poco sobre el discurso de odio en las redes. Al contrario, gracias a vos Natalia por prestarte estos minutos con nosotros aquí en el EB12. Bueno, ¿de qué se trata esta campaña que están impulsando allí desde UNICEF que se llama El silencio se siente hate? Bueno, esta campaña es la tercera edición de una iniciativa que tienen UNICEF y TRF para alertar sobre los discursos de odio. En este caso le interpelamos a los testigos, a aquellas personas que presencian situaciones de malestar en las redes o situaciones de hate, que es esto de generar discursos de odio que tienen generalmente de punto a un colectivo de personas o una persona en particular y que por algún motivo no intervienen, sea porque tienen miedo de sufrir ellos también violencia en las redes sociales o incluso en formato presencial. Nosotros decimos muchas veces que los mismos chicos que maltratan en las redes sociales son los que comparten el club, la escuela, la plaza. Y entonces les hablamos como decían a estos otros chicos que presentan estas situaciones y que no intervienen porque tienen miedo, porque no dimensionan realmente lo que está pasando, el impacto que tiene esto en los que sufren el hate o que sufren los discursos de odio, porque no saben cómo hacerlo. Bueno, les estamos hablando a ellos y lo que decimos es el silencio se siente hate, el silencio se siente muchas veces tan fuerte como el mismo maltrato. Está claro, por ahí va apuntando entonces esta campaña. ¿Y cómo fue, Natalia, el impacto, la repercusión de las campañas anteriores y qué esperan lograr con esta? Bueno, esta es la primera campaña, como decía, es una trilogía, como le decimos nosotros acá en UNICEF. La primera campaña que le hablaba al hater directamente, era el 200 hater, lo que no te gusta, de mí a mí sí. En la segunda campaña buscamos empoderar a las chicas que estaban atravesando, digamos, por esta situación. Y en esta tercera les hablamos, como te decía, a los testigos, a los que la presencian. Y son campañas que son, digamos, que tienen muy buena recepción, son muy bienvenidas y abren conversaciones. Creo que lo interesante, digamos, de estas piezas que difundimos, digamos, a través de la pantalla de Telefeil, las repetidores y a través de, digamos, sobre todo de los canales digitales, es abrir conversaciones. Conversaciones que muchas veces no son fáciles, sobre todo cuando está pasando un mal momento, digamos, que están siendo, digamos, siendo cosados en redes sociales o en la escuela, en la plaza, en el club. Y eso nos permite a todas las personas adultas abrir estas conversaciones con los chicos y las chicas y empezar a preguntar un poco más, bueno, ¿qué pasa? ¿En qué redes estás? ¿Con quiénes te vinculás? Compartir, contame un poco, enseñame y abrir estos canales de diálogo que son importantes. Que el día de mañana... Ay, a ver, se está... ¿Qué es las situaciones? Son los que... Natalia, a ver, ahí me parece que estamos retomando la... ¿Ahí se escucha mejor? Sí, la última parte no te habíamos tomado bien. Perdón. No, te decía que se abren canales de conversación que son interesantes para que el día de mañana, digamos, se genere estas situaciones. Digo, estoy en las redes sociales y veo que están maltratando a un amigo o una amiga o soy víctima del, digamos, del heiteo o, digamos, por algún motivo estoy replicando estas situaciones. Bueno, poder abrir la conversación, generar una alerta, tener con quién conversar. Por eso digo yo que son campañas que, digamos, que interpelan a los chicos y las chicas, pero también a los adultos que acompañamos. Seguro. Además, también pienso, Natalia, que por ahí, bueno, obviamente que en el momento donde ocurren estas cosas, por ahí la persona, o el adolescente, el joven, se siente muy mal y quizás con el tiempo lo pueda superar. O quizás no. Y ahí es en donde puede venir un impacto para la salud mental también, ¿no? Solamente. Este año alertamos especialmente sobre el impacto que tiene en la salud mental, en la autoestima de los chicos. Pensá que en la adolescencia, o sea, en la adolescencia es un momento en la vida en la que de alguna manera empezamos a ganar autonomía y empezamos a fortalecer la identidad, a encontrar la propia identidad. Y la mirada de los pares, sobre todo de los pares, pesa muy fuerte. En general, la mirada de los otros pesa muy fuerte en la configuración de todos, digamos, niños, adolescentes o adultos. Pero en el caso de los adolescentes, la mirada de los pares tiene un peso muy importante. Por eso, estos maltratos en las redes sociales tienen un impacto fuerte, sobre todo en la autoestima de los chicos y las chicas. Y este año queríamos poner especial énfasis en eso. Vos me preguntabas, bueno, cómo les fue en las distintas campañas. Yo creo que desde que empezamos a hablar sobre riesgos en línea, riesgos online, hasta ahora, en estos últimos 3 a 5 años, sobre todo el mundo adulto empezó a tomar más conciencia de que lo que le sucede a los chicos y a las chicas en las redes no es algo de chicos, no es una pavada, ¿no? Tiene un impacto emocional fuerte en las adolescencias. Y la otra frase que nosotros decimos de UNICEF, que para mí es muy significativa, lo que duele en el mundo virtual duele en el mundo real. Tenemos noción en el mundo virtual que del otro lado hay chicos, chicas, personas, digamos, adultas como cada uno de nosotros y nosotros, ¿no? Seguro. Bueno, una consulta de un oyente, Jorge, nos pregunta si las personas grandes no sufren bullying también. Seguro, seguro, Jorge. Las personas adultas también sufrimos bullying y discursos de odio, sobre todo las personas que están más expuestas. Muchas veces, por ejemplo, las personas que trabajan en televisión, las personas famosas. El punto es que tenemos más herramientas emocionales, tenemos más madurez para poder lidiar con esas situaciones. El punto es que los chicos y las chicas que están en pleno crecimiento no siempre tienen desarrolladas. Y ahí está el rol de las personas adultas que acompañamos para poder intervenir y poder acompañarnos a que puedan atravesar estos momentos que muchas veces son de mucha angustia. Se supone que uno, digo, después es muy personal y cada uno tendrá más o menos herramientas, pero los chicos y las chicas que están en edad de crecimiento muchas veces no tienen la madurez para poder enfrentar o los recursos para poder enfrentar este tipo de situaciones. Natalia, yo siempre pienso en los contextos, ¿no? Y digo, en el contexto en el cual vivimos actualmente en una sociedad agresiva, violencia, irritable, y en donde a veces ese discurso de odio se replica en la propia dirigencia política, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para contener de este discurso de odio a los adolescentes? Cuando desde arriba, desde aquellos que por ahí tienen espacios de poder, en vez de trabajar para contrarrestar esto, lo terminan potenciando. Bueno, ahí hay, sí, otra vez a la mesa un punto súper importante, ¿no? Nosotros ponemos la mirada de los chicos y las chicas en la violencia entre chicos y chicas o en los hábitos, ¿no? Bueno, está todo el día enganchado en el celular, está todo el día en las redes sociales y no miramos que del otro lado del mostrador es muchas veces el ejemplo que damos, ¿no? Entonces, sí, digo, esto no aplica únicamente en esto, sino en un montón de cuestiones. Digo, lo que pasa en el mundo de los chicos y las chicas muchas veces también es reflejo de lo que pasa en la sociedad y en esta sociedad en la que, bueno, las personas adultas somos las personas responsables, ¿no? Natalia, Chantal te saluda y rápidamente voy con un mensaje de los oyentes que siguen preguntando esto de lo que pasa con los adultos. Dice cómo se hace en las redes para parar el bullying, ¿no? Porque hay personas que no pueden defenderse. Entonces, ¿cómo se aplica en esta campaña que ustedes tienen de poder denunciar estas cuestiones que suceden? Y si bien nos enfocamos más en la adolescencia, pregunta, a ver, quién nos ayuda a los adultos. Además de eso, preguntarte y una pequeña reflexión también para, algunos hablan ahora, no se puede hacer humor de nada, no se puede hablar de nada, también, digamos, parar con esos extremos que existen. Bueno, sobre esto último, yo creo que el límite es el respeto, ¿no? Digamos, el respeto hacia los demás, el respeto hacia las demás personas y, digamos, en la medida de derechos humanos. Nada puede ser gracioso si está lastimando, digamos, si lastima, si hiere, si falta respeto, si vulnera derechos. Si vulnera derechos no es gracioso, no debería causar gracia a nadie. Con respecto a qué hacemos, bueno, cada red tiene mecanismos propios para, no sé, que nos permiten bloquear, silenciar, denunciar. O sea, las redes, lo primero que se me ocurre compartir es que es importante que sepamos, digamos, cuáles son los mecanismos de privacidad de datos y de, digamos, de control de este tipo de situaciones en la red en particular. Muchas veces nosotros damos permisos y aceptamos sin entender realmente, digamos, cómo funciona la red en la que estamos. Mucho menos con los chicos y las chicas. Digo, hay muchas personas adultas que están en el mundo digital, que lo conocen y que incluso son usuarios, pero hay muchas que no y que se sienten como muy ajenas a este mundo que para los chicos que son nativos digitales es un mundo natural. Entonces, ahí también la sugerencia es poder acompañar esto que te decía de conocer cuáles son los entornos digitales en los que están los chicos y a lo mejor explorar juntos. Digo, a ver, bueno, estás en esta red social. Bueno, ¿qué tipo de información vas a compartir? ¿Tenés conciencia de que esta información es información que se puede hacer viral, a la que acceden todos? Muchas veces los chicos no tienen esa dimensión. Bueno, ¿y si algo pasa? ¿Cuáles son los mecanismos, digamos, con los que podés hacer la denuncia? Como hacer estas preguntas, digo, también nos ayuda a entender un poco más cómo funciona la red. El segundo punto es esto que te decía de abrir canales de conversación. Digo, en la adolescencia que generalmente hay un vínculo, bueno, con el mundo adulto que es mucho más tenso porque los chicos están encontrando la propia identidad y necesitan diferenciarse. Por eso es importante siempre que haya ahí un canal de diálogo. Si algo te molesta, si algo no te cierra, si algo te angustia lo que está pasando en ese entorno, en el mundo virtual, en el mundo real, lo importante es poder levantar la mano y pedir ayuda, encontrar, digamos, alguna persona adulta de confianza con la que pueda asomplar, que pueda intervenir. Y el tercer punto son las líneas de ayuda, digamos, en las situaciones en las que, digamos, la situación se vuelve grave y necesitamos algún tipo de apoyo profesional. Bueno, la línea 102 es una línea gratuita y es una línea que nos presenta asesoría, digamos, sobre cómo actuar, incluso, digamos, sobre cómo hacer una denuncia si es que esa situación no amerita. Natalia, muy interesante la charla. Te agradecemos estos minutos con LB12. Que tengas buen día. Muchísimas gracias a ustedes. La campaña se llama, digamos, El silencio se siente hate. Y nos alienta a todos a que tengamos el coraje de poder intervenir si vemos una situación de hateo. Perfecto. Muchas gracias, buen día. Hasta luego. A ustedes. Natalia Calisti, especialista en comunicación de UNICEF Argentina, aquí hablando con LB12. ¡Gracias! ¡Gracias!